Los ojos se me fueron detrás de una morena que pasó Era de nácar negro, era de uvas moradas Y me azotó la sangre con su cola de fuego Detrás de todas me voy Pasó una cara rubia como una planta de oro balanceando sus dones Y mi boca se fue como una ola descargando en su pecho relámpagos de sangre Detrás de todas me voy Pero a ti, sin moverme, sin verte Tú distante, van mi sangre y mis besos Morena y clara mía Alta y pequeña mía Ancha y delgada mía Mi fea, mi hermosura Echa de todo el oro y de toda la plata Echa de todo el trigo y de toda la tierra Echa de toda el agua de las olas marinas Echa para mis brazos Echa para mis besos Echa para mi alma Echa para mi alma